bueno mi gente aquí empezamos ahorita en estos momentos a grabar vamos a grabar por acá ahorita vamos a dar la vuelta porque aquí hay buenas cosas miren miren todo lo que hay ahí tirado ahorita vamos a regresar vamos a ir a dar la vuelta por acá porque no puedo parquearme ahí a ese lado y por el costado por acá miren hay más cosas por acá han tirado cosas por ahí también ahorita vamos a regresar pero antes que todo amigos un saludo muy especial para todas esas mujeres bellas hermosas preciosas que me sintonizan de diferentes partes del mundo y para todos los machos alfas pecho de gallina un saludito muy especial donde quiera que se encuentre también ya saben vivito los quiero y aquí andamos con actitud positiva buscando cositas que se encuentran en la orilla de la carretera aquí en eeuu como pueden ver ustedes pues el día se encuentra bien asoleado un calor bárbaro pero eso no nos detienen ahorita acabo de salir de mi trabajo tengo dos horas para salir a grabar aprovecho el tiempo para no irme para la casa a hacer nada verdad en la casa no hago nada pero ahorita que ando haciendo una búsqueda eso es que si no te has suscrito ahí al canal te invito que te suscribas le des like al vídeo compartas y ya sabes esto lo hago para entretenimiento para que se entretengan ustedes y si te gustan los vídeos pues qué calidad verdad y si no pues qué calidad también y pues aquí andamos un fuerte saludo para cada uno de ustedes que ve los vídeos y miren vamos a empezar de por acá vean por acá tenemos lo que es un un sofá viejito pero todavía funciona pero para el que lo necesita y ahorita no quiero sofá pero les muestro vamos a seguirle por acá adelante bueno vamos a irnos por esta calle de aquí vamos a irnos por acá miren al otro lado vean por acá hay una aspiradora vamos a llevárnosla y una vez vamos a llevárnosla ya que está por ahí ahorita vamos a agarrarla de una antes que vean ahí está un policía al otro lado aquí vamos pues ala pero ya está toda jodita a ver si hay algo más por acá no pues ya no sé no se ve buena miren ya está toda dañada bueno yo creí que estaba bueno o de repente hay algo en la en la caja de no no yo creí que había algo pero no eso es que vamos 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 a continuar ando grabando con mi teléfono porque la cámara se descargó y pues tengo que usar el teléfono eso es que voy a seguir grabando por ahí adelante bueno aquí continuamos ahora vamos a pasar a ese lugarcito que está por acá adelante donde se ven muchas cositas de las cuales pues vamos a llevárnoslas vamos a subirlas a la poderosa y pues aquí vamos aquí a mano a mano derecha vean ustedes ahí están todas las cosas bien ahí sabe vamos a parquearnos aquí adelante y pues vamos a revisar ahorita vamos a chequear permítanme la guitarra me bajo les enseño y comienzo a subir las cosas a ver por acá vean vean que está un carrito de niño como para que juegue vean televisiones vean todas las televisiones que han tirado por acá muchas cosas a ver si tienen su enchufle miren que tantas televisiones por acá de verdad que estoy sorprendido pero ni una tiene su enchufle ya se los ya se los quitaron o no sé qué pasó esta que está casi tiene el enchufle esto que está acá no sé qué sé pero se ven muchas cosas cosas buenas creo y pues ahorita voy a voy a llevarme lo que pueda voy a ver si me llevo este algunas televisiones de las cuales pues estén buenas todavía este no sé pues no sé si funcionen la verdad no sé si funcionen pero les muestro a ustedes ok y pues no sé vamos a vamos a darle la vuelta por acá a ver si hay algo más órale 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 por acá está esto miren está esto pero le han cortado los cables se los han cortado y pues se veía se veía que estaba 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 bueno pero le han cortado los cables de verdad no pues de verdad que hay muchas televisiones y todo eso aquellos juguetes ahorita me los voy a me los voy a levantar estos que estaban por acá estos están tan buenos para los niños algo más esto también es un juego vengase vean jueguecito y a ver qué más qué más no pues ya todo yo creo que por aquí hay que esto una bocina esto es como un sofacito de niño esto verde una camita por acá no pues no hay muchas cosas que se digan interesantes interesantes nomás las tv pero ya están quebradas las tv eso es que vamos a tratar de llevarnos una televisión y a ver qué pasa no creo que no creo que las tv sirven yo creo que no hay que estén no le van a las tv pero no hay que irá a las tvs pero no hay que irá a las tvs pero no hay que irá a las tvs pero no hay que irá a la casa esta si está quebrada miren, pero miren que lástima tantas televisiones miren ahí, una, dos, tres cuatro televisiones grandes grandes, grandes, bueno me voy a llevar esta, esta que está acá me voy a llevar no pues mi gente, yo me iba a llevar esta pero miren también está dañada de acá miren, la quebraron por aquí había otra una pequeña también está quebrada, miren está estrellada, lástima pero, aunque sea les mostré a ustedes que es lo que había ok, y pues lastimosamente pues no sirven no se van a hacer este carrito no, pues nos vamos a llevar nomás los puros juguetitos, porque las televisiones ya no sirven ya se mojaron y están quebradas de la pantalla, no les estoy mintiendo, miren si, bueno pues ya saben, vamos a continuar a ver que más encontramos y vivito los quiero por ahí y pues, como les digo andamos buscando cositas buenas que les pueda todavía sacar algo pero vean hay muchas cosas pero bueno, vamos a continuar si no, aquí paso mis dos horas y no encuentro nada eso es que sigámosle acá esto que está por acá que es no, pues vamos a buscar algo bueno por acá si hay algo bueno no lo llevamos aquí hay tambos de gasolina que no aquí están estas cubetas estas cubetas si me las voy a llevar que estas si sirven esta si me las voy a llevar de esta me encargaron me encargaron unas personas unas cubetas de estas y pues me las llevo esto no se para que sirva vamos a ver que más hay por acá esto esto no se que no se para que es esto que está acá y por acá hay un un grandote y pues no hay nada más yo creí que había algo otra cosita pero nada nada papá eso es que sigámosle por aquí creo que tenemos lo de dos bocinas vamos a ver si están buenas aquí hay dos bocinas de las cuales vamos a ver si si aún están buenas órale una había una una cosita ahí no pues tal vez si funcione ya esto ya se les desarmó vamos a ponerlo por acá vamos a ver si tiene la entrada no pues si tiene las entradas y todo nos las vamos a llevar eso es que ahorita nos las vamos a subir y nos las vamos a llevar listo ya las tenemos acá arriba vean ahí están se ve esto aún se ve bueno ya vamos a calarlas bien más se les compra los cables y se calan y si funcionan pues ya se armó continuamos por acá hay algo por acá hay algo por acá hay algo nos lo vamos a levantar ahorita vamos a levantarlo pues ya que está ahí en la orillita la calle nosotros nos lo llevamos verdad ando en un lugar bien bonito ahorita me queda a 20 minutos un lugar bien bonito que es eso que está por acá miren para escuchar música está bien bonito este vengase miren está pero de maravilla por acá tenemos este otro cosito que está bien bonito para colocar cositas vean está bien bonito también eso es que ahí vamos poquito a poquito pero se va llenando el carrito de poquito a poquito se llena la poderosa vamos a seguirle para allá pero les quiero mostrar les quiero mostrar un poquito las casas que están por acá para que ustedes vean que están bien bonitas no me puse el cinturón y aquí es prohibido andar sin cinturón para mostrarles a ustedes mostrarles a ustedes que está bien bonito por acá miren miren las casas que están acá miren cómo se ve cómo se ve por acá vamos a irnos por aquí a ver qué onda vamos por acá sí ya saben pues un saludito un saludito muy especial para todos y pues aquí andamos en la búsqueda y echándole ganas a la vida ¿verdad? sí echándole muchas ganas a la vida por ahí una cita vamos a ver una cita pero ya está toda podrida ahí está miren bueno aquí estoy en el stop estoy se llama así la calle no la sé pronunciar bien se llama así y pues vamos a continuar a ver qué más encontramos y esperando pues encontrar cositas buenas ¿verdad? un saludito pues a como he dicho aquí su amigo Chivo Rodríguez bueno mi gente aquí estamos continuando el video lo que más abunda al día de hoy son lo que es camas y sofá es lo que más abunda eso es lo que más tiran ahorita en estos tiempos miren hay más cositas ahí está miren camas sofás que diga es lo que más lo que más tiran y no pues como les digo si ahorita pues a veces se encuentran muchas cositas buenas a veces pues nomás les grabo lo que tiran pues que es sofás cama y todo eso y pues televisiones algunas televisiones están buenas algo otras no pero como si ustedes se pudieran dar cuenta pues las televisiones que no me pude llevar pues ya estaban quebradas ¿verdad? ya no tenían ya no tenían arreglo pues ¿sí? por eso es que no me las llevé pero si hubieran estado buenas las pantallas y todo eso me las hubiera llevado para probarlas en casa ¿sí? pero nada que ver ¿verdad? y por eso pues no me las llevé pero yo sé que mucha gente me va a decir que me las hubiera llevado pero no de nada sirve que me las lleve ¿verdad? porque no sirven porque ya están dañadas de la pantalla que a veces pues hay televisiones que no están dañadas de la pantalla y si funcionan ¿sí? pero están buenas ¿verdad? de lo que es la pantalla pero ya saben pues aquí vamos vamos a ir a dar otra vuelta por aquí y a ver que encontramos ¿verdad? a ver si encontramos algo todavía ahora si no pues este fue todo el video bueno mi gente el día de hoy no encontré mucho pero me divertí mucho grabándoles este video gracias a Dios pues encontré poquito pero estoy contento y el día de hoy vamos a mandar los saluditos del video este saluditos a Berito Cana saluditos saluditos a Sonia López bendiciones saluditos a Danilo Snyder saluditos a Jocelyn Cruz a Rosín Roche saluditos a Carolina Chávez Cantillo a Gabriela Medina que me ve de República Dominicana saluditos saluditos a Ciruelo B Snyder 100 mi amigo saluditos a Revista Ligda Silvia saluditos a Sara Abril Ramírez 3 Ramírez saluditos y bendiciones gracias por estar ahí siempre viendo mis videos muchísimas gracias y vamos a mandar unos saluditos a Cristina Elizabeth y a Mico saluditos a Eduardo Ramón saluditos a Cristina Elizabeth a María Ruiz María González Cecilia Lenic saluditos Isaura Barria Jocelina claro saludos hasta Honduras Nelson Silbera saludos amigo Nelson María Maya saludos María Figueroa Miriam Mena Lupita Medina Sonia López María Hernández saluditos a la abuelita saluditos a Marisa Madera a Carmelo Lara Miriam Nena Berito Canas Carmen Armas Márquez Patricia Leon Fit Gloria Nid Maldonado Elías New York City saludos amigo Elías Luz Acegueda Clemy Denti visitación Rodríguez Sánchez saluditos Magalí Díaz Min Herrera Buelfin saludos Elías New York City Ciruelo saludos a todos en general Marilda Oliveira saludos hasta Brasil Milde Toledo saludos bueno nos vemos para la próxima ya saben aquí andamos al 100 y pues andamos con todo echándole ganas a la vida estamos de regreso y pues a los que les gusten los videos que comenten y gracias por su apoyo bendiciones gracias